¡Suscríbete! ...que continúan trabajando durante la situación actual. Es por eso que él estuvo realizando unas clases de Zumba en su canal de YouTube. Esto con el fin de recaudar fondos para el Hospital Baptist en Miami, Florida, en Estados Unidos. En la tercera de las cinco clases que ofrecerá, Tony contó con la presencia tanto de Alaya como de Adamari. Alaya nos ha cautivado a todos con sus tan solo cinco años de edad. Y es que debido a su carisma y el tremendo parecido que tiene con su progenitora, ella nos trae vueltos locos. Y es que en esta ocasión ella mostró sus mejores pasos de baile y de inmediato se robó la atención de todos. Haz de cuenta como si en el video de repente hubieran desaparecido Tony y Adamari y toda la atención se fue hacia Alaya. Como podemos apreciar en el videoclip, Tony Costa le presta atención en todo momento a su pequeña, mostrando que definitivamente heredó el talento de su padre. Al finalizar la clase, Tony mencionó, Lo ha hecho muy bien. No es por nada, pero yo creo que lo ha hecho muy bien. Justo entró en una coreografía un poquito más atrevida y hubo un momento para rectificarla para que no hiciera movimientos que no debe. Pero estuvo entretenida. El intérprete español compartió en sus historias de Instagram todas las reacciones de sus fanáticos. Además de que el periodista Moisés González compartió un segmento de la clase en la misma red social. Y sus seguidores, obviamente, no hicieron más que mandarle mucho amor y felicitaciones a la pequeña Alaya. Y es que a finales de enero, tanto Tony como Adamari revelaron a los seguidores que ellos estaban en medio de una construcción de la casa de muñecas de su hija Alaya. Misma que estaba siendo armada en el jardín. Y es que ahora, a dos meses de este anuncio, los famosos por fin ya mostraron el resultado final. Fue a través de la página oficial de Facebook del bailarín que éste explicó que ni él ni Adamari tenían idea de lo complicado que iba a ser armar este tremendo regalo. Razón por la que a final de cuentas tuvieron que llamarle a un experto. En sus redes sociales, el bailarín escribió La casa de Alaya ha sido un proceso de construcción. Bueno, ha sido una cosa que ni sabíamos cómo íbamos a hacer. Inicialmente empecé yo a construirla. Pude hacer el suelo, las paredes y me quedé ahí. Pues porque mi conocimiento como bailarín y coreógrafo no me dio para construir esta casa. De acuerdo con Adamari y Tony, el especialista en construcción fue Adrián. El cual fue el encargado de levantar esta estructura. La cual es a prueba de huracanes. Y es que la presentadora de Un Nuevo Día mencionó El techo y todo está preparado para que si llueve o hay un huracán, nada de esto le afecte por dentro. Todo está enchulado. Como ya lo habían mencionado los famosos anteriormente, la casita de muñecas cuenta con sistema eléctrico y aire acondicionado. Lo cual le permitirá que Alaya juegue con bastante tranquilidad. La estancia donde Alaya, estoy segura va a pasar la mayoría de su tiempo, cuenta con una pequeña salita, una recámara y escaleras. Las cuales conectan con el segundo piso de la casita de Alaya. Antes de concluir el video, Adamari agregó, queríamos una casita que fuera linda y que tuviera muchos detalles. Y bueno, a ver, estamos hablando de una niña de 5 años que ya tiene su propia casa de dos pisos. Yo a duras penas puedo mantener un perro. Y ni siquiera tengo perro porque pues no tengo lugar donde tenerlo. Pero no, la hija de Adamari ya cuenta con su casa de dos pisos. Lo que más me gusta de esto es que ellos se refieran a esta mansión como una casa de muñecas. Obviamente la muñeca en cuestión es Alaya. Por su parte, Tony Costa aprovechó este video para hacer un tremendo agradecimiento a Adrián, ya que gracias a su trabajo, Alaya tuvo el mejor regalo de cumpleaños. Yo no recuerdo cuál fue mi mejor regalo de cumpleaños, pero tú cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál fue el tuyo. En su publicación, finalmente el bailarín escribió, Mi niña ha quedado feliz con su casita. Ha sido un proyecto de dos meses que hemos hecho con muchísima ilusión y cariño. Gracias Adrián por tu excelente trabajo. Alaya, quien es fruto de la relación del bailarín Tony Costa y la conductora Adamari López, nació el 4 de marzo de 2015. Con los años la popularidad de la princesa de la casa, ha crecido gracias al parecido que tiene, precisamente y principalmente con su mamá. Y es que gracias al perfil de Instagram que tiene, mismo que obviamente es administrado por sus papás, podemos ver que la pequeña es una copia exacta de Adamari. Así que hay que estar bien al pendiente de esta red social, ya que estoy segura van a subir muchísimas fotografías de esta casita de muñecas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y díndose en los comentarios aquí abajo tú qué opinas acerca de este tremendo regalo que le hicieron. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que subimos videos todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye.